Es preciso cerrar filas en torno a una unidad real, consciente y sincera, una unidad franca y determinante, que no deje resticio alguno a la reacción conservadora. Desde este espacio hago un llamado humilde al pueblo a mantener la unidad, a sumar en unidad, a entender que el bienestar de las personas depende de que sepamos mantenernos juntos, unidos, fuertes, inquebrantables, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Seguro de que la transformación significa tal profundidad, después de años de saqueo, que el único seguro es que nunca les sobrarán manos, corazones, ímpetu o la convicción de todas y todos nosotros para estar siempre cerca de ustedes. La transformación nos necesita hoy más que nunca y debemos estar ahí, señor presidente. Hoy desde Bauchinato damos seguimiento puntual a todos los programas de bienestar implementados por este gobierno transformador. Lo hacemos consciente de que en poco tiempo la realidad de México olvidada ha dado paso a la realidad.